¡Suscríbete al canal! De barro las ovejitas La mula y el buey ¿Y de madera talla? Melchor Caspar Y Baltasar Pero el niño que está en el portal Ese sí que es de veras ¡Ese sí es de verdad! Y ese sí, ese sí que es de veras ¡Ese sí que es de veras! Ese sí es de verdad La estrella que tanto brilla es de la tonta ¡Mire usted qué gracia! Y la nieve es la algodón ¡Míralo, míralo, míralo! El cielo es un decorado Hecho de añil Los caminos de ese rinco ¡Míra así! ¡Míra así! ¡Míra así! Las casas del nacimiento Son de Babel ¡Míra así! ¡Míra así! ¡Míra así! ¡Míra así! Los ríos y las lagunas son de cristal Y las flores son pintas ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Los ángeles son de barro, la Virgen San José De barro, las ovejitas, la burra y el buey ¡Míra así! ¡Míra así! ¡Míra así! ¡Míra así! Ese sí es de verdad Ese sí es de verdad Ese sí es de verdad La estrella que tanto brilla Es de la toniluz de que gracia Y la nieve de algodón ¡Míralo, míralo, míralo! El cielo es un decorado Hecho de añil ¡Mírala, mírala, 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 mírala! Los ángeles son de barro, la Virgen San José De barro, las ovejitas, la mula y el buey ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, 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 mírala! Pero el niño que está en el portal Ese sí es de verdad Ese sí es de verdad Ese sí es de verdad Y ese sí, ese sí que es de verdad, ese sí que es de verdad, ese sí que es de verdad Mira usted Los ángeles son de barro Esto es raro con la cara Venga, dile otra vez, cuando quieras Y de madera talla Vamos a repetirlo otra vez Tú repite, repite Cuando quieras, sí Y de madera tallaaaan Melchor, Gaspar y Baltasar Que barrito Espera que hay un bicho No, hay un bicho Venga Gaspar Esto queda muy malo, espera Y de madera talla Melchor, Gaspar y Baltasar No te da igual Una foto, una foto, mira que me encontré ¿Qué ves de una foto para el coleguido? Venga, que eres tan... Ahora que vamos por los caminos serreros y no me encuentro ahí a la moto, ¿no? Es muy importante Tiene que decir, mira así Mira así, ¿de acuerdo? Melchor, Gaspar y Baltasar Mira así Mira así Mira así, mira así, mira así Preparada Lista Espérate, espérate, espérate A ver, a ver Que no me entero Melchor, Gaspar Y Baltasar Espérate Merchor Daña también Va a dar con el dedo Se vaya a callar Con esta boca es muy bien Venga, cuando queráis Uno, dos y tres Melchor, Gaspar y Baltasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!